¡Y un escucho ese aplauso! Ella es Samantha Velázquez en todo su esplendor el día de hoy, hoy cumpliendo sus 15 primaveras. ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 Aplausos, ¿dónde está el aplauso? Vamos a brindarles otro fuerte aplauso, claro que sí, damas y caballeros El cambio de zapatillas simplifica firmeza en tu caminar ¿Quién mejor que tu padre para enseñarte a caminar en esta vida y ayudarte a dar un paso más en esta vida? El cambio de un tacón más alto es subir una categoría superior Ya no eres una niña, ahora eres una señorita Caminarás erguida y con elegancia, buscando metas más altas y procurando alcanzarlas con pasos firmes ¡Fuerte el aplauso para su señor padre! Se entrega a la esclava como símbolo de amistad y de amor La persona que te está entregando a la esclava está extendiendo su mano hacia ti Diciéndote que cuando la necesites, ahí estará por siempre Ahí estará una mano que siempre te levantará Ella estará presente Solo tienes que ver el final de tu mano para saber y recordar Ella estará ahí para llevarte y levantarte tu mano en señal de victoria en todas las pruebas que pases en esta vida ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Fuerte el aplauso! El anillo es símbolo de amor Fraternidad Aceptación y bendición de Dios Es el símbolo de amor y respaldo De quien te lo regala ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! Para la madrina del anillo Estamos presenciando el intercambio de la muñeca Al entregarte la última muñeca Te recordamos que a tu tiempo de infancia está llegando a tu fin Antes tomabas decisiones de niña Actuabas como niña Y caminabas como cual Como toda una niña Pero ahora tienes enfrente a ti La gran responsabilidad de tomar decisiones De persona adulta ¡Fuerte el aplauso para Samantha! Su última muñeca Esta medalla simboliza un sello en tu corazón Un sello de amor y respeto a tu persona De todos los que estamos aquí presentes Quien te la entrega Lo hace con la responsabilidad de perseverar Que tu buen nombre y tu distinción Sean intactos E identifica ya Que tendrás fortaleza en el corazón Para saber tomar decisiones ¡Un aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Los aretes No solo simbolizan la belleza y la gracia en ti como mujercita Sino que también Deben ser una seña de confianza Para que escuches De las personas que en realidad te aman Solo consejos buenos Para que seas rápida para escuchar Pero lenta para responder De esta forma Adquirirás sabiduría por la vida Y escuches buenos consejos Presta atención a la sabiduría Llévala en tu mano Y guárdala en tu corazón Un aplauso para Samantha por favor Y la madrina de los aretes En este álbum pondrás todos los recuerdos De tu fiesta de 15 años Los momentos inolvidables que irán en tu mente Y en tu corazón Guarda también aquí cada una de estas sonrisas Que hoy recibes ¡Un aplauso para Samantha! Todos al igual que tú Estamos ansiosos por conocer el regalo sorpresa ¿Qué es lo que te habrán regalado? De esa misma forma Debes estar frente a la vida Buscando con ansiedad Lo que la vida tiene para ti Deseando con tu corazón Que lo que Dios tenga para ti Sea muy bueno ¿Qué será? ¿Una computadora? Una caja de huevo a lo mejor Unos zapatos ¿Será otra muñeca? A ver quién de los presentes Adivina qué es el regalo ¿Ropa? ¿Un iPad gigante? ¡Ah, ya sé! ¡Otro tinte de pelo! A lo mejor son muchos pares de zapatos A lo mejor es solo la caja Que no trae nada dentro ¿Qué será? Salen globos Salen más globos Salen más globos A lo mejor que solo fueron globos Más globos ¡Wow! ¿Qué habrá dentro de esa caja? ¿Alguien sabe qué hay dentro de esa caja? Que es fuerte el aplauso Parece como es Un perfume Algo así, ¿verdad? Bueno, ese lo terminas de destapar en la casa ¡Otro regalo! ¡Otro aplauso para el padrino! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Aguas niños, aguas niños Aguas niños, no vayan a tirar a los padrinos ¡Fuerte los padrinos! ¡Fuerte los padrinos! musgo no es musgo es una bolsa hay una bolsa porque ya es señorita un fuerte aplauso mira nada más qué bonita bolsa le quedó con el vestido rojo fuerte el aplauso para los padrinos los padrinos de el regalo sorpresa ahora le damos paso al señor Benjamín Coria con las 15 hay otro regalo la verdad que un fuerte aplauso para los padrinos oye aventaron la casa por la ventana un aplauso para ellos que se escuche bonito agua es una niña se llevó la bolsa ah no no es cierto no se crea no se crea oh es que esos padrinos quién no los va a querer oiga se aventaron la casa por la ventana vamos a ver qué es a ver Samantha levanta el regalo para ver qué es ay se emocionó un aplauso un teléfono es un teléfono bravo un aplauso es el 6 es el 4 el 5 el 4 bueno porque tienes 15 años cuando cumplas 18 ellos te van a regalar el 6 damas y caballeros yo quiero que le brindemos otro aplauso a los padrinos de regalo sorpresa otro aplauso que se escuche bonito la foto del recuerdo y ahora sí seguido de ello solicitamos la presencia del señor Benjamín Coria con el regalo de las rosas fuerte el aplauso para Benjamín estas rosas son tributo a la belleza simbolizan los 15 años que ya has vivido las rosas han sido siempre usadas para mostrar los sentimientos más nobles sinceros del ser humano un aplauso para el padrino de las rosas que se escuche bonito ahora damas y caballeros pues vamos a hacer presencia de la entrega de la corona a cargo de la señora Paulina Herrera lo cual les pido un fuerte aplauso para la madrina de corona este será tu sello de distinción y dignidad 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 honestidad sencillez bondad cortesía sinceridad y amabilidad recuerda bien cada una de ellas porque de esta forma honrarás a la sociedad que en este día te acompaña la corona también es un símbolo de riqueza la riqueza que es tu familia la riqueza que todos han depositado en ti no te olvides no te olvides de hoy en adelante eres una princesa orgullosamente que lleva la cabeza en alto y no se olvida de su educación fuerte el aplauso bueno pues ahora sí damas y caballeros vamos a hacer acto de presencia de el vals tradicional el vals de los padrinos lo cual pues bueno le pedimos a todos los padrinos que estén atentos cuando les pongamos su nombre para que salgan a bailar con la los padrinos la pregunta